Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo vídeo y hoy os voy a traer mi equipo que va a desaparar este FUTCHAMPIONS de los TOTS de la Ligue 1 Hay jugadores que les cuestan mucha pasta, como es Neymar, como es Mbappé, como es Ben Yedder, Bamba, Di María incluso Hay jugadores muy buenos y nos rentaría mucho hacer un 30 a 0, al menos un 29 a 1 para optar a ese top 200 Hemos fichado dos iconos, se va a venir también otro icono que ya sacamos en un vídeo Un icono que sinceramente no me gusta, o sea, me parece bastante malo Pero vamos a hacer como una especie de handicap con él y lo vamos a utilizar en otra posición Así que bueno, vamos a ir con el vídeo, veremos cómo sale, veremos cómo sale este experimento, pero pinta mal, pinta mal Vamos con el vídeo, no me enrollo más y let's go Como estáis viendo en pantalla, vamos a repetir con Davis Tots, vamos a repetir con Goretzka, con Mbappé, con Pelé y con Cristiano Ronaldo Porque yo creo que son los pilares de este equipo, porque me han gustado muchísimo evidentemente Goretzka y Davis Y porque quiero probarlos junto al otro medio centro que vais a ver a continuación, ¿vale? Luego en el banquillo, como veis, me he hecho a Chucky Luzano, me parece el mejor revulsivo del juego Luego vamos con Kessy y Muriel que nos tocó en rojos, Muriel es una carta de escándalo y Kessy también Y Müller pues me parece muy bueno, si vamos perdiendo, pues bueno, lo podemos sacar por Goretzka cuando se canse Y Müller pues nos da otro plus, ¿no? Repetimos con estos cinco y vamos a empezar ahora mismo con el portero, ¿vale? El portero, también podéis saber quién es, también lo habéis visto y es Peter Che Portero que nos tocó en la mejora de icono Hemos jugado cero partidos con él, pero ya jugamos con él en anterior FUT Champions, comprado Y bueno, pues nos gustó bastante, ¿no? Luego nos salió y íbamos a hacer el reto con el icono que nos saliera Pero como nos tocó Peter y ya lo habíamos probado la semana anterior, jugamos con Jano Black rojo, ¿no? Que también lo he probado y que parece también muy, muy bueno Así que bueno, poco puede decir que Peter, me parece uno de los mejores porteros del juego Me da mucha confianza, además tiene el saque largo con la mano Que hace que para montar contras para jugar con el delantero es muy bueno Luego, aunque no son los centros, sinceramente, con las instrucciones de que el portero sale ya por los centros y tal Pues tampoco se le nota mucho Y luego, pues es que mide un 1,96 y es muy alto y ocupa muchísima portería Y los números que tienen, evidentemente, son muy buenos Y ahora vamos con la defensa, aquí es cuando vais a ver lo raro Barantos, rojo, Lothar, Mataus y Walker, batalla, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho a Walker porque Leaf lo está utilizando hasta hace muy poco Y me parecía mejor central de los juegos Y evidentemente, este le supera por mucho, o sea, le mejora la carta muchísimo Y además, si el City gana la Champions, pues sube dos puntos Por cierto, yo voy con el City porque yo soy muy guardiolista Así que bueno, lo siento para el que me esté viendo Y no le guste guardiola, pero a mí me gusta mucho perder Walker me parece un escándalo Sí que es verdad que han salido Mbavu Han salido Absoba, han salido Lacroix Han salido Teo Hernández incluso Han salido muchos laterales que son muy buenos Pero es que con Walker yo me siento muy seguro, ¿no? También tengo a Mbavu hecho Pero la carta de Walker, es que la de 86 me encantaba Y es que esta tiene que ir, pues mucho mejor que esa incluso Muy fuerte, muy rápido evidentemente Defensivamente es muy bueno Además es bastante ágil con el balón Tiene buenos pases Lo peor es las dos de pierna mala, ¿no? Para sacar el balón jugado Pero bueno Luego tiene saque de banda largo Que bueno, al ser central no suele sacar de banda Porque vamos a utilizar de central Pero es muy bueno también para buscar a Cristiano arriba Para colgar el balón en salaria No sé Walker que me parece muy bueno Lothar, Mataus Que ya sabéis que es el icono que nos tocó En el player pick hace dos meses, yo diría Nos tocó Ronaldinho medio O Mataus Prime Cogemos a Mataus Prime y me arrepiento mucho El NCD es muy malo, ¿vale? Es muy malo Y eso que tiene una carta que debería ser increíble Debería ser increíble Lo que pasa es que tiene poca agilidad y poco equilibrio Pero da igual, debería ser increíble A menos robando balones, ¿no? Pero es que no roba ni uno Yo creo que es porque viene uno 74 Y tiene poca agilidad y poco equilibrio Pero es que luego si ves la carta Tiene que ser muy buena Pero no lo ves Entonces, ¿qué vamos a hacer esta semana? Además, para ahorrar monedas ¿Vale? Para ese Neymar, como os digo No perder monedas Lo vamos a poner de lateral derecho Va a jugar de lateral derecho Walker de central junto a Baran Toch rojo Es el mejor rojo que me ha tocado Va bastante bien Lo único, eso, el equilibrio, ¿no? Que a veces parece que se... Que al choque, pues no va tan fuerte Que con el balón se mueve un poco raro Pero bueno, defensivamente, físicamente y velocidad Va sobrado Entonces Walker, Baran, Mataos derecha Y Davis Toch Que ya sabéis que lo juego sin estilo de química Porque ya le sube todo lo que necesita O sea, le sube el pase, lo necesario Le sube el regate, lo necesario Le sube la defensa, lo necesario Y le sube el físico, lo necesario Entonces, pues bueno Davis, que ya os digo que me parece mejor Atrás del juego Baran, Mataos y Walker Y bueno, pues vamos ahora Con los dos iconos que quedan, ¿no? La Anaconda Patrick Vieira Y como diría Colderio Padre Ricardo Ricardo Kaká Me parece una carta esa increíble La he probado en la Liga Y la verdad que iba bastante bien Y eso que el ejemplo de ahí era un poco chusta 5 de skills 4 de pierna mala Es muy parecido Cristiano Totti salvando las distancias, ¿no? Porque Cristiano tiene ese body type Tiene evidentemente ese plus, ¿no? Que es Cristiano Ronaldo Pero Kaká la verdad que se la asemeja mucho Tiene tiro de calidad Tiro con el exterior Además de la clase Mucho regate El tiro es espectacular Pasa muy bien Y es que el tiro de R1 Con Kaká, de verdad Que va muy, muy bien Luego, pues bueno Físicamente No es el mejor jugador del mundo Pero es que Es rapidísimo Y con el tiro que tiene El regate que tiene Va de escándalo Un 86 además Que es bastante alto Y luego por la Anaconda Quería fichar al Moments Pero es que para el Moments Me llega, o sea Yo quiero fichar Neymar Y Vieira Moments Pero es que las mates no me dan O sea, no me dan Me faltan monedas Porque Vieira son 6 millones Y ahora mismo Neymar son 11 Yo esperaba que Neymar costara unos 7 o así Y entonces sí que me llegaría, ¿no? Vendiendo a este, a este Y a Goretzka Pero bueno Vamos a ir con esto Vieira en el DMCD Es muy bueno Incluso de central Es muy bueno Que podríamos hacer Vieira central Walker lateral derecho Y Mataos en medio centro Pero es que Mataos No me gusta medio centro A Walker lo quiero en lateral Entonces va a jugar Goretzka Y Vieira Que es una pareja de medio centros Que quiere utilizar en los play-offs, ¿vale? Si no me gusta Goretzka y Vieira Evidentemente La segunda opción Y con la que he estado jugando siempre Es Bruno, ¿vale? Bruno en este caso Sería el Dotti en los play-offs Una carta que es muy diferente a Goretzka Mucho más ágil Mucho más calidad Mucho más clase Te mueve mejor el equipo Pero Goretzka y Vieira Pues te da ese físico en el medio campo, ¿no? Gullit este año Es verdad que el moment es muy bueno Pero a mí no me acaba de convencer, ¿vale? Y este año Pues no se suele utilizar tanto Se utiliza o Bruno, ¿vale? O creo que Goretzka también será muy utilizado Sobre todo también para esta química con Davis, ¿no? Y arriba es Pelé Pelé otra vez lo utilizamos en banda Mbappé, Cristiano arriba Y Kaká en otra banda Kaká podría ir de delantero perfectamente Al igual que Pelé Pero todos no caben de delantero Así que este es el equipo Jugaremos 4-4-2 Es un equipazo Vieira El prime Está en los toques Por cierto, por si lo vais a hacer Y lo podéis ver aquí Pero bueno, yo creo que Vieira Moments ya es muchísimo mejor Y evidentemente cuando tú tengas las monedas Ya lo intentaré fichar Para eso, ¿no? Para poder ya entrenar Para los players Así que este es el equipo La verdad que es un equipazo Es un equipazo de escándalo Que era fichar a Neymar Ya para este FUT Champions Pero he visto que el precio Era muy alto Y entonces yo creo que La semana que viene va a bajar Y va a perder muchísimas monedas Ya para luego confeccionar Un poco mi equipo Nos apañamos con Kaká Y con Patrick Vieira En vez de Neymar Ponemos a Semataus De lateral derecho Creo que es un equipo Evidentemente Que podemos hacer el 30-0 perfectamente Creo que voy a tener El mejor equipo Que el 90% Contra los que me voy a enfrentar Es así Pero luego ya sabéis que Hay partidos que se complican Por X razones Como habéis visto en el FUT Champions pasado Llegamos al 120-0 al final La semana pasada Pero vamos a volver a empezar Otro 30-0 Vamos a intentar ir a por tentación Al Likwan Luego se vendrá los Tots Ultimate Que esa semana es espectacular Para sacar monedas Y poco más que decir, chavales Mil gracias a todos por pasaros Compartir el vídeo Suscribiros si no lo estáis Por la vez de suscribiros Que si no Os vais a perder vídeos guapos guapos Y activar la camina Tolón, Tolón Para que os avise siempre De ver los vídeos Y nos vemos pronto, chavales Me podéis ver en Twitch Todos los partidos de FUT Champions Y chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias!